Está muy cabrón que se trate al público como si no pudieran pensar, ¿sabes? Sé que en el medio no les gusta, que ya me pidieron que quite de mi currículum La Rosa de Guadalupe, pero güey, la neta, yo la amo. Yo me pregunto, perdón, yo me pregunto, en este guión de La Rosa de Guadalupe, en verdad ellos imaginan que baja la virgen y te sopla, te hace... Pero a mí me gusta que la gente vaya al teatro y se emocione y salgan así de, güey, ¿qué pasó allá adentro, no? O sea, que sí sientan que valió la pena y que cambiaron en algo. Pues es que, güey, éramos muy pobres, o sea, éramos muy pobres en ese tiempo. La gente, el público, dejen de ver el teatro como algo aburrido, pero creo que esa responsabilidad nos toca de este lado, porque justo hace unos días vi una obra que salimos, la verdad, desconcertados, o sea. Pero cuando me dijeron que si subía, fue así como, ¡Ay, no me la sé, no sé qué pasa! Así, güey, la olvidé por completo, se cuenta que me fui a blancos, ¿no? Lo que haces en Instagram y TikTok y todo eso que es literal, yo solo y siendo hermoso y chichona y me vale verga, solo véanme porque estoy guapa, no sé, yo la neta no comulgo para nada con la red. ¡Pegadores! Mi nombre es Satanás, la más sexy de este programa. Sean bienvenidos a Noches Rudas con Mr. Psycho. Vamos a meterle una quebra ahora al aburrimiento con entrevistas, noticias y retos. Esta noche en la entrevista, a una sola caída y sin límite de tiempo, nuestra retadora es... Pamela Ruz, actriz y modelo. Así que enfócanse cómodos y prepárense porque aquí viene el mejor luchador de México, el brazo derecho del demonio, su host, Mr. Psycho. ¡Qué rícolas! ¿Cómo están, Banda Ruda? Otro programa más, capítulo número 26 y hoy tenemos un programazo, pero antes de empezar, no olviden que si eres nuevo en el canal, suscríbete aquí al canal, pícale ahí, pícale a la campanita, dale manita arriba, comparte, comenta, siempre estamos contestando todos los comentarios aquí en Noches Rudas. Muchas gracias por estar aquí, hoy tenemos un programazo porque hoy nos acompaña una actriz que qué joya. Ella no solo hace teatro, ella no solo hace series, ella está en la rosa de Guadalupe, Pamela Ruz. Claro que sí, hoy tenemos un programazo. Sin embargo, en esta semana, pues no me pasó nada curioso así para hacer un monólogo. La verdad es que no me salió nada bueno, no me pasó nada entretenido. Sin embargo, yo creo que alguien más aquí de la producción puede hacer el monólogo. Ale, tú puedes hacer monólogo, estás con el audio, ¿no? Ok, Gabo, bueno, ya lo acabas de hacer, Gabo. Dalia, 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 ven, Dalia, Dalia, ven tantito. Perdóneme. Ven tantito. Dalia puede hacer el monólogo de la semana, yo creo que sí. ¿No puedo? Sí, claro que puedes. Nunca te limites, tú puedes hacer las cosas, Dalia. Con ustedes, Dalia Castella, ella parte aquí de la producción de Malas Amistades. Échale, tú puedes con este monólogo, sí, venga. Estoy trabajando que estoy de guardia con lo de teleoperadora. No te preocupes, mira, ahorita agarras y les cuento acerca de tu trabajo. ¿Todo bien? Vale. Venga, dale a Castella, con todos ustedes. Es que estoy de teleoperadora, es que estoy trabajando porque la comedia al final no da el dinero que una necesita. Y bueno, quise aprovechar mi voz porque otras cosas no, pero la voz la tengo guapísima. O sea, yo he conseguido que hombres lleguen al orgasmo solo con mi voz. Cuidado, ¿eh? Que a lo mejor alguno es precoz, también es verdad, pero yo he conseguido que lleguen al orgasmo sin problemas. Entonces me metí de teleoperadora en muchas agencias de atención a clientes. Estoy haciendo la voz de Alexa, también. Estoy haciendo la voz de Siri, en el metro. Próxima estación, no sé qué es, ¿sabéis? O sea, yo estoy aprovechando mi voz al... Un momento. Hola, habla en carne y la brujibuena. Ya, perdona, habla en carne y la brujibuena. ¿Con quién estoy hablando? Acuario, vale, Acuario. Muy bien. Vale, te leo las cartas, Acuario. Vale, vale. ¿Qué lado quieres, izquierda o derecha, Acuario? Derecha, muy bien. Vale, Acuario, sí, 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 que hay una chica que te gusta mucho, que le quieres hacer traca atrás. Muy bien, Acuario. Sí, muy bien. Mira, Acuario, va a ser que no. Va a ser que no, ¿vale, Acuario? Porque me sale que te mueres, Acuario. Vas a morir. Vas a morir en julio, ¿vale, Acuario? Te va a salir un padrastro en el dedo gordo del pie. Vas a empezar a estirar y te vas a morir, Acuario, ¿vale? Agosto no lo celebras. Vale, hasta luego. Acuario, muy bien. Ya, perdona, es que te he dicho que estaba de guardia. No, está bien, tú haz lo que tengas que hacer. Sin embargo, sí puedes hacer monólogo, ¿no? Pero es que pueden llegar más llamadas, ¿sabes? No, no importa, tú haz el monólogo. ¿Carny, la brujibuena? Ya, sí, Daniel, ya, bueno. Creo que he gastado dinero en algo falso. Haz el monólogo. Vale, está bien. Bueno, yo soy Dalia Castella. Las palabras, las palabras, hay palabras en España que aquí en México no hay, ¿sabéis? Está, está, por ejemplo, el tarzanete. ¿Sabéis lo que es el tarzanete? No. El tarzanete es lo que te cuelga en los pelos del culete. ¿Vale? Vale. ¿Un segundo? Sí. ¿Vale? Señor loco, hola. Sí. Vale. ¿Un anuncio para estiramiento de pene? Sí, se puede sin problemas, ¿vale? Se puede. Eh, se puede sin problemas. Sí, sí, sí. Lo único que necesita es un poco. Ah, no sé qué pasó, pero creo que esta semana no hay monólogo. Ni modo, este, Dalia Castella, síganla en sus redes sociales, excelente comediante. Eh, me da mucha risa, ¿verdad? En fin, eh, tiene mucho trabajo. Ni modo, vámonos a las noticias más relevantes de la semana. Venga. Soy Loco Noticias para seguir informado. Culto y Cachondo. Y estas son las Icon Noticias más relevantes de la semana. Acuérdense que, como les digo, cada semana no se claven. Aquí no nos clavamos con ningún tema, solo decimos las noticias, disfrutamos de los chistes que puedan salir de ellas y ya, no se claven. Vámonos con la primera. Lenny Kravitz llegó a la Ciudad de México y se le vio caminando por las calles de Mishquac. E incluso se puso a bailar con mariachis, mueve la batidora, mueve tu cuchi cuchi. Parecía 100 fiestas de 15 años antes de robarse el centro de mesa. Pero, lo que no saben es que Lenny comió unos tacos afuera del Metro Mishquac que le hicieron daño y no estaba bailando. Quería ir al baño, pero qué chido que está en México. Esta semana en el chiste se cuenta solo, pues miren, ya ven que varios artistas levantaron la voz con respecto a lo del Tren Maya. Bueno, pues primero, AMLO los invitó a platicar acerca del proyecto diciendo que les iba a aclarar sus dudas porque tienen un desconocimiento y que se los iba a explicar, pues no en mala fe, en buena onda. Pero, después, cuando los artistas le dijeron a AMLO, órale va, vamos a vernos, vamos con unos ambientalistas y pusieron fecha y lugar, él dijo que siempre no, que mejor vayan ellos a donde está él, que él ahí les explica porque hay que cuidar, como decía don Adolfo Ruiz Cortines, la investidura. Güey, o sea, es neta, prácticamente aplicó la del chavo del 8 de, o sea, sí voy, pues ve, pues sí voy, pues ve, sí voy. Es como cuando tus amigos siempre te dicen que los invites a alguno de tus eventos importantes y cuando los invitas no llegan y después se enojan porque no los invitas. Bueno, pues en este escenario, los artistas son ustedes y AMLO es un gran comediante porque el chiste se cuenta solo. Bueno, detienen a una mujer en Florida porque digamos que festejó un poco de más el 4-20, ya que se le ocurrió la grandísima idea de llenar de marihuana todo el banquete de su boda y esto ocasionó que todos los invitados terminaran como pescado empanizado, o sea, bien fritos. El lado positivo es que ya no les dio el monchis porque se acabaron el banquete, el negativo es que les dio la pálida, pero por la multa que le pusieron a la novia. El histórico exboxeador Mike Tyson enfureció con una persona que lo estaba incomodando en un avión, ya se había tomado una foto con él, pero el vato siguió chingue y chingue y chingue hasta que el buen Iron Mike le puso unos putazos y la neta es que se me hace súper mala onda porque es obvio que él sabía lo que hacía. Es más, si yo hubiera estado en ese avión cerca, les juro que me meto y entre Mike Tyson y yo le ponemos una putiza al güey, chingar a Mike Tyson no mames, o sea, chingar a Mike Tyson es como contar un chiste de la esposa calva de Will Smith. Por cierto, ¿saben cuál es la escena favorita de Mike Tyson? La oreja de pan de dulce. Estas son las Icon Noticias más relevantes de la semana, acuérdense, aquí no nos clavamos, sin embargo, hoy tenemos un programazo porque está con nosotros Pamela Ruz. ¡Venga, vámonos para allá! Soy Icon Noticias para seguir informado, curto y cachondo. Terrícolas, ¿cómo están banda ruda? Miren, ya estamos aquí en la entrevista y vean nomás quién nos acompaña, Pamela Ruz. ¡Eh! ¿Cómo estás, Pam? Gracias por venir. Bien chido, Fer, ¿tú? Sí, nerviosa. Sí. Me decía Pam ahorita que está nerviosa porque va a hablar cosas muy importantes acerca de algo a lo que se dedica. Ustedes ya vieron el título, entonces espérense tantito. Me gusta empezar este bonito programa con la pregunta de siempre de, pues, ¿cómo te trató a ti la pandemia? Porque todavía estamos saliendo, apenas se está recuperando este rollo, pero ¿cómo te trató a ti la pandemia? Este COVID. A mí me encantó. O sea. ¡Guau! Gente muriendo y ¡qué chida la pandemia! No, o sea, digo, sé que en un entorno así como mundial y pues a nivel, o sea, para todo el mundo fue muy difícil. Incluso, pues, también, o sea, en mi familia obviamente hubo mucho, o sea, afortunadamente no hubo nadie que falleciera ni nadie que se, sí hubo que se contagiaran, pero leve, afortunadamente. Sé que para el mundo no fue una cosa chida, pero yo lo viví bien. O sea, a mí neta me gustó mucho porque, además, no sé por qué, o sea, toda mi vida quería estar así, hay que trabajar, 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 y pues como que a veces caía y a veces no. En la pandemia me la pasé trabajando, absolutamente. Qué chido. Ajá, estuvo bien. Pero además, pues conocí a mi amor. Ustedes ya lo conocen, estuvo aquí hablando de Diego Luna, busqué en ese capítulo donde Diego Luna le dijo a Mau López que iba a estar en Star Wars. Pero bueno, sigamos. Exacto. Pues sí, lo conocí, lo conocí justo en ese tiempo. Tuvimos como mucho tiempo para conocernos a profundidad, o sea, porque a pesar de que sí estaba trabajando yo y todo, pues teníamos como ratos para estar, ¿no? O sea, que fue algo que como que todo el mundo odió en general el, güey, estoy en mi casa encerrado, no puedo hacer nada. Para mí fue lo mejor que me pudo pasar, o sea, el pasárnosla juntas, encerrados, hacer ejercicio, comer lo que quisiéramos. Qué chido. No sé, la verdad lo disfruté mucho. Hace unos días estaba diciendo, ay, qué rico, como que se me ha antojado otra pandemia. No, pues sí, ¿eh? Oye, Pam, a mí me gustaría saber, bueno, eres actriz, tenemos ya rato de amistad. Pero a mí me gustaría saber cómo es que empieza este gusto por la actuación. En qué momento de tu vida es como decir, ah, ¿sabes qué? A mí me gustaría ser actriz. Yo creo que quiero ser eso. ¿Cómo es que llega este gusto por la actuación a tu vida? Pues mira, yo creo que como casi todos los niños, o sea, de morritos, creo que todos soñamos, ¿no? Con ser actores, ser astronautas, o sea, como con las carreras que son así de que guau, ¿no? O sea, como las cosas que parecen imposibles. Entonces, yo me acuerdo que desde muy chiquita yo siempre decía, ¿no? Y tenía mi amiguita de la primaria, que era Claudia también. Ok. Otra Claudia. Tenemos una amiga que se llama Claudia, que es muy ansiosa. Pero ya, eso lo diré eso. Pero te amamos, Claudia. Sí, es cierto. Pero tenía mi amiguita de la primaria y siempre decíamos, voy a ser cantante. Sí, vamos a ser actrices. No sé qué. Y así, ¿no? Y la verdad es que me acuerdo que alguna vez vi una pastorela. Porque yo vivía en Playa del Carmen en 1996, güey, 98 y así. O sea, era un pueblito de este tamaño donde literal solo había pescadores y uno que otro extranjero y así. Entonces, no había mucho como a nivel cultural, ni había cines, ni había así como para que yo dijera, no, güey, es que yo sueño con ser, no sé, güey, alguien de Harry Potter, Nell. O sea, era así de lo que vi. Y entonces fue una pastorela que vi y yo decía, quiero estar ahí, me encanta. O sea, pero era miedosísima y penosísima y así. Entonces, o sea, por más que mi mamá y su pareja de ese entonces eran los que organizaban todo ese pedo artístico. Y me, o sea, sí, pues yo podía entrar. Sí. Pero, güey, no mames, era así de que no. Y me escondía atrás de los sillones y así. Me acuerdo que cuando empecé a tener relación con mi papá, en algún momento, pues yo tenía como siete, ocho años. Entonces, él me preguntó, no, obviamente, como todos los adultos a los niños. ¿Y qué vas a hacer de grande? Y yo le dije que quería ser actriz o veterinaria. Ok. Y me dijo, no, mejor sea veterinaria porque las actrices no tienen muy buena reputación. Ok. Y entonces, como que me gustó eso, dije, ¡ah! Vámonos por el camino difícil, claro. No quiero comer en toda mi carrera. Sí, bien. Y pues ya, o sea, en realidad ya fue como a los 16, que ya estaba viviendo en Querétaro, que entré a talleres de teatro. Ok. Y la verdad es que sí decía, güey, sí me encanta. O sea, pensaba, voy a ser psicóloga. Ya había trascendido la veterinaria. Decía, voy a ser psicóloga y de hobby haré la actuación porque nunca pensé, como que nunca me vi a mí con el potencial real. Ya, o sea, ya de adulta, bueno, de adolescente más consciente. Como que no pensaba que yo pudiera tener el potencial para estar trabajando realmente en la televisión, en el teatro profesional, etcétera. Entonces, pues como que lo veía así. Y de pronto surgió la posibilidad de un sedart y hice propedéutico y todo. No me quedé. Porque sucedió que una prima, mi prima Jalina, que la amo, se enteró que existía el CEA y me dijo, güey, pues el CEA. Y yo dije, no mames, no, yo no, como que no estoy tanto para la televisión, me gusta el teatro. Ajá. Y me dijo, pues no pierdes nada, prueba. Entonces, así pues ya, ¿no? Mandamos fotos, lo que sea. Y cuando me quedé en el CEA fue cuando dije, ah, cabrón. Pues sí, pues sí, jalo, jalo, jalo. Ahorita que dices, empiezas en el teatro, has hecho muchas obras de teatro. Pero ahorita estás particularmente haciendo una obra de teatro. Que más adelante quiero que me platiques eso, pero yo tengo una pregunta para ti acerca de tu opinión. ¿Tú qué crees que le falta al teatro en México para que tenga la misma exposición que tiene como los teatros de Estados Unidos? Porque en Estados Unidos sabemos que, sí, como hay grandes producciones de Broadway, también tenemos las producciones pequeñas. Sin embargo, hay mucha cultura allá de ir al teatro. ¿Tú qué crees que le falta al teatro en México en general? Desde libretos, directores, lugares, qué sé yo. ¿Tú qué crees que le hace falta para que volteen a ver más al teatro? Pues mira, creo que hay dos puntos bien fuertes. Uno es que la gente, el público, dejen de ver el teatro como algo aburrido. Pero creo que esa responsabilidad nos toca de este lado porque justo hace unos días vi una obra que salimos, la verdad, desconcertados. O sea, tristes, así de que, oye, está muy cabrón que traten a la gente como... Tu cara. Es que sí, o sea, está muy cabrón que se trate al público como si no pudieran pensar, ¿sabes? O sea, como si no... Como tontos. No te preocupes de decirlo, se los aquí, aquí puedes decir lo que quieras. Ah, bueno, pero... Sí, es cierto, los tratan como tontos. Está mal, está mal que tratemos a la gente como estúpidos, o sea, este, que les queramos hacer reír con chistes que ya, o sea, que ya sucedieron hace mucho tiempo, este, que eran para, para otro tipo de personas, para otro tipo, o sea, incluso, no sé, o sea, cuando todavía había un humor muy machista que era muy, muy bien aceptado, muy bien recibido, este, y ahorita, pues, creo que ya no estamos en esa época, ¿no? Desde, desde eso, hasta, hasta que, que de verdad es como, no sé, toma, esto es un oso, y el oso estaba muy feliz, y se murió el oso, listo, váyanse a su casa, o sea, como que, como, o sea, de verdad, de verdad, o sea, la gente, yo sentía que estaban así como, ah, y así, de pronto había un chistillo y, jaja, y luego, ah, y se acabó la obra y, ah, o sea, nadie, entendía nada, este, porque, porque realmente creo que, creo que están muy empobrecidos los contenidos, eh, no, en general, o sea, pues, la verdad es que a mí es lo que más me gusta el teatro, y procuro estar en, en obras que tengan un contenido que a mí me, me llene, o que yo diga, wey, a lo mejor sí, a lo mejor sí está machista, a lo mejor sí promueve cosas que no me gustan, pero justo no, no es que las promueva, sino que lo evidencia, y lo enseña, ¿no? O sea, que creo que es, pues, nuestra chamba, eh, y eso, o sea, creo, yo creo que, que hay mucho de eso, mucho teatro basura que se vende como teatro, y, eh, que es como, quizá como un entretenimiento, diría yo, más que teatro, ¿no? Sí. Y sí, claro que hay, o sea, si vas a los musicales, si vas al Insurgente, si vas, o sea, todos estos, esos teatros, claro que son caros, ¿no? O sea, porque la gente, eh, también, también, desgraciadamente vivimos en una época en la que mucha, o sea, la gente del medio dice, ah, wey, voy a hacer una obra de teatro, voy a poner a Colunga, listo, ya, no me importa que la obra sea un cagadero, está Colunga, entonces, y el público dice, ah, Colunga, y van a ver a Colunga. Y salen, y no mames, la obra fue un cagadero, pero estuvo Colunga. Exacto, y creo que ese es el problema, que si dejas de ir a ver a las estrellas que reconoces nada más porque estuvieron en una novela, y nosotros en el medio dejamos de tomarnos como, ah, wey, pues ya pones a Colunga y ya está, porque se llena y se venden los boletos, Nel, o sea, si agarramos la responsabilidad de wey, pues sí, puedo meter a Colunga para que llene, pero también puedo contarles algo chido y dejarles algo en el cerebro al público que viene, este, pues cambiaría la cosa, ¿no? Eso por un lado, y por el otro, pues el tema del varo, o sea, sé que justo después de pandemia, después de todo esto, es bien complejo que la gente diga, ah, va, me lanzo, pago 150 pesos para una obra, ¿no? Y te estás viendo barata, ¿eh? Sí, 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 o sea, estoy, estoy como en los teatros como de ya no insurgentes, o sea, más, más como teatros bajillos. Sí, pero, pero es que, wey, o sea, también hay una cosa que la gente no sabe, por ejemplo, están todos los teatros de Bellas Artes que tienen súper así precios bajísimos, así de que puedes ir por, hay, puedes solicitar una credencial, ya aquí haciendo comercial. Bellas Artes, pero, no, pero es que está chido porque la gente puede tener acceso a esto, o sea, literal, tú te metes a la página de Bellas Artes, pones ahí gente de teatro, te sale, o sea, te sale para sacar una credencial y con esa credencial puedes comprar dos boletos de 45 pesos el día que quieras. O sea, entonces, la neta es que no es tan inaccesible, o sea, es inaccesible los teatros muy, muy así de que, no sé, los de musicales y todo eso, pero puedes tener acceso a la cultura, pueden tener acceso a la cultura buscando este tipo de cosas porque sí las hay y está chido. ¿Crees que la educación tenga que ver algo con esta, con esta falta de, pues, de cultura en el teatro? Porque, por ejemplo, en Estados Unidos, desde que están chiquitos, tienen su carrera de teatro y los llevan al teatro. Pues sí, sí, o sea, creo que, pues creo que así estamos, o sea, nos falta avanzar, ¿no? O sea, incluso hace poquito vi en alguna noticia, no me consta, pero, pues, lo vi así por ahí, que habían quitado las clases de filosofía, me parece, de aquí, en México. ¿Había clases de filosofía en México? Pendejo. Es cierto, no sabía, yo nunca tuve. No, güey, no, pues, o sea, en tus ramas así normales de la prepa y así, claro, claro que llevabas teatro. Yo no tuve, te lo juro, yo jamás tuve filosofía. Es cierto, no tengo nada que discutir acerca de eso, yo creo que sí. No, no, pero, o sea, incluso yo, por ejemplo, yo me aventé la prepa abierta y había, este, una materia que era textos filosóficos. Verja, ve. Sí, te lo juro, y ahora la quitaron y, este, o sea, creo que, creo que está cabrón, porque le quita, o sea, el quitar, quitar cualquier materia que haga, este, pensar y a la gente llevarla un poquito más allá de, de todo lo práctico que ya hacemos, porque, pues, sí, somos un país que está muy acostumbrado y, pues, porque así es este país, así funciona a la talacha. Entonces, sí, la gente, pues, obviamente quiere aprender a hacer la talacha y ya está, ¿no? Resolver y que me paguen y ya está. Pero, pero sí, no sé, o sea, sí hemos descuidado la parte de cultivarnos, pues, mentalmente, para pensar y para todo. Entonces, sí, creo que, creo que sí, esto que dices, que en Estados Unidos todo eso ya, güey, o sea, sí, o sea, yo veo una morrita de Estados Unidos cualquiera, güey, así que, de siete años, y tienes grima, equitación. ¿No? Así de que, ah, güey, pues, pues, sí, no soy tan buena actriz. Ahorita, ahorita estás, eh, haciendo un obra de teatro que se llama Al cuerno por los toros, estás presentando ahí. Eh, mira, soy, eh, yo le hice mi tarea. Bueno, de todos modos ya lo sabía, ¿no? Este, pero, eh, ahorita, eh, se están presentando, sin embargo, me gustaría saber, ¿tú tienes algún tipo de ritual antes de salir alguna, alguna obra o algún, no sé, cuando estás, este, eh, vas a cámara o algo así? ¿Tienes algún tipo de, de ritual antes de presentarte? Sí. ¿Qué haces? Sí, pues, bueno, tú ya viste que sí tenemos así como medio ondas brujiles. Eh, a mí me hicieron, les voy a poner en contexto rápido, me hicieron prender, eh, entre Mau, eh, Clau y Pam, eh, me hicieron prender una vela y quedármele viendo dos horas a esa vela para mandarles buenas vibras. Digo, se agradece porque, pues, necesitamos. Un ritual, hágalo en su casa. Vela, miel, canela, buenos deseos y ya está. Y ya, con eso, mira, te vuelves. Éxito, éxito. Éxito, sí. Entonces, ¿cuál, cuál es tu ritual antes de...? No, la neta es que siempre tengo como, como cositas que me, que me hacen pensar en el personaje. No sé, por ejemplo, tenía una obra de teatro que se llama Dos para el camino y mi personaje era una niña a la que violan y todo, pero ella en su, pues, en su psique lo, lo convierte a que es Pluto. O sea, a que su violador y todo lo que vivió le pasa en Disney y es Pluto el violador, ¿sabes? Entonces, como que, entonces, eh, literal yo me llevaba al teatro mi, mi texto, o sea, mi, mi guión, este, impreso, mi, este, mi Pluto y tengo unas piedras, por ejemplo, o sea, tengo diferentes piedras, eh, tengo un cuarcito, parece, parece, tengo un cuarcito que literal está como así. Entonces, yo decía, ay, mira, este es como, como el castillo de Disney, ¿no? Entonces, lo ponía así con el Pluto y otras piedritas. Eh, al momento de concentrarme, pues, también, o sea, como que busco estar como muy con eso. No tengo muy buena memoria en general, entonces, siempre estoy repasando el texto antes de entrar a escena. Eh, y pues ya, o sea, y literal conectarme con mis compañeros y casi siempre los tomo de la mano y les digo, estoy contigo, los veo a los ojos, estoy contigo, estoy para ti y vamos juntos, ¿no? Y entonces, pues, para mí es eso, o sea, y literal, y darle un besito al suelo del escenario. Ok. ¿No te ha pasado que se te olvida un diálogo en escena o algo así? No mames. ¿Cómo resuelves? Pues mira, me ha pasado que me rescaten mis compañeros, me ha pasado, o sea, sí me pasó una vez en un examen del CEA, así literal, ya el último examen, este, me acuerdo que era así, se llama las relaciones peligrosas, la obra, y es así de que bla, 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 y la condesa de Merté, y no sé qué, así, ¿no? Y güey, de pronto yo tenía que darle una respuesta a mi compañero, y como que yo decía, pues, el, o sea, lo que quiero decir con todo esto es no, pero como que en mi cerebro sucedió así de, no sé qué verga sigue, pero no. Y entonces el otro fue así, y, o sea, como que me dijo, ah, entonces yo pienso que usted es lo que quisiera decir, y así, güey, me lanzó mi texto y luego se contestó él solito. Ok. Y luego. ¿Alguna vez te has caído, te ha pasado algo así, muy loco adentro del escenario? Creo, ay, no sé, creo que no, ¿eh? No. O sea, creo que así como, me ha pasado que les pase a mis compañeros, así, o sea, había, hay una obra que se llama Los que sobran, que es lo máximo, pero que nos aventábamos las sillas, ¿no? O sea, todo, todo eran, eran cuatro sillas, cuatro sillas, toda la escenografía, y entonces era cambiarlas y aventarlas y así, ¿no? Para que hubiera como dinamismo, pero un día aventaron una silla y la luz no entró a tiempo, entonces aventaron la silla, mi amigo no la vio y ¡tras! Le dio así en la nariz y empezó a sangrar y así. ¿Y siguió la obra? Sí. ¡Guau! Sí, el dieguillo, el dieguillo. ¿Hay video de eso? No. No sé, creo que no, ¿eh? Oye, serían virales ahorita, más no poder. Estaría chido. Este, oye, Pam, en este bonito programa tenemos a un señor que hace comerciales. Supongo que esta vez va a hablar de Al Cuerno por los Toros. No lo sé, yo no contrato al señor, el señor viene aquí, tiene mucho dinero, él hace lo que quiere. Entonces, este, vamos a ver qué es lo que tiene el señor loco. ¡Venga, vamos para allá! ¡Vamos! Muy cuidado, trátalo bien. Un llamado, mírame, quédame, bésame, mírame, mi corazón. ¡Hola! ¡Sos señor loco! ¿Estás cansado de que no haya obras buenas de teatro porque no creciste con esta ideología teatral? ¿Todo lo que estás viendo en la tele es aburrido? No te preocupes más, yo tengo la solución perfecta para ti. Ve a ver la obra de Al Cuerno por los Toros. Síguelos en su Instagram para que veas qué días se presentan y dónde van a estar. Al Cuerno por los Toros es una gran obra de teatro. Yo, señor loco, te lo recomiendo. ¿Qué es lo de su alacamiento de pene? Ya está, se lo van a entregar los enanos como había pedido y todo, ¿vale? ¡Excelente! ¡Vale! Ya estamos aquí, de regreso, el señor loco. El señor loco. Oye, el señor loco. Oye, Pam, en este bonito programa tenemos una sección que se llama Explícame la foto. Esto quiere decir que enfrente, me encanta la cara sorpresa que ponen todos antes. Adelante de ti van a aparecer una foto. Es que todo, todo, Mau hizo la misma, todos hacen la cara, levantan las cejas y dicen, ¿Cómo? ¿Fotos? ¿Cómo? O sea, ¿de qué hablas? Este, enfrente de ti van a aparecer unas fotitos que tú me vas a tener que explicar y abajo a ustedes les va a aparecer aquí abajo, ya lo saben. Entonces, este, vamos a ver la primer fotito. A ver. Esa primer fotito. Tenemos una Pam chiquilla, ahí muy, muy peque. Este, que es con tu mami, supongo. Ajá, mi mamá y mi hermano. ¿Te pareces un chingo a tu mamá y tu hermano? Sí, sí, literal. Parece, o sea, neto, parece que les pusieron la misma cara a las dos. Sí. Explícame esa foto, Pam. Pues... Uy, estoy bien, o sea, estamos bien chiquillos. Justo vivimos en Playa del Carmen en ese momento. Por, así, por mi ropita. Sé que es mi uniforme del kinder, que está todo puteadísimo. Pues es que, güey, éramos muy pobres. O sea, éramos muy pobres en ese tiempo. Entonces, pues, o sea, ve la playera de mi hermano, que está toda deslavada, el uniforme. Me acuerdo que, güey, mi directora del kinder era así, como que me tenía, tenía mucha ternura y me quería mucho. Entonces, güey, una vez así, esto no tiene que ver con la foto, pero sí. Ok. Este, hace cuenta que hubo una junta en el kinder y mi mamá no pudo ir. Y era para decidir cómo iba a ser la fiesta de graduación. Y entonces, pues, yo me quedé en la junta, güey. Y yo era esa niña de... ¿Cuántos años tienes en el kinder? ¿Cinco, seis? ¿Seis? ¿Seis? Sí, ¿no? Como seis cuando te gradúas del kinder, ¿no? No, creo que menos, ¿no? Tres. ¡Seis! Entras a los tres años. Sí, como a los seis, sí. Sí, como seis, seis, sí. Ok. Este, y entonces, pues, una escuincla de seis años se quedó a la junta, güey. Y entonces, pues, mientras la directora explicaba, yo debrayé. Y yo dije, ah, claro, se refieren a que vamos a venir de mariposas. Ok. Y entonces, literal, como el comercial ese de los castores, ¿sabes? Así, güey, yo llegué y le dije a mi mamá, así, ay, pues es que tengo que ir de mariposa. Mi mamá me armó mis alas, la chinga, güey. Y llego al día de la graduación y todas estaban de princesas, güey, así con vestido como de quinceañeritas, pero así de en mini, ¿no? ¿Existe foto de eso? No, güey. Es que, es que justo esta, esta es una de las muy pocas fotos que tengo porque, pues, eso, no teníamos cámara. O sea, era así como que, güey. Sí, te entiendo. Este. Sí, que la cámara la traía por lo regular el tío que tenía dinero, ¿no? Exacto. Y era el que te tomaba la foto. Exacto. Y siempre te tomaba las peores fotos del mundo, güey. Sí, exacto. Entonces, este, pues ya, ¿no? Así llegué yo con mi vestido de mariposa y, pues, todas estaban de princesitas, güey. Y entonces las vi y me puse a llorar. O sea, pues, y me fui a esconder en el kinder. Había como, como una barda, o sea, la barda que rodeaba todo el kinder y uno de los salones quedaba así un huequito chiquito, ¿no? De esos donde cabes solo cuando eres niño. Ok. Y entonces fui a meterme a ese huequito, así, a llorar. Y, güey, la directora me encontró. Ok. Y me fue a comprar un vestido, güey. Oh, qué linda directora. Sí. La mejor directora. ¿Te acuerdas cuando se llamaba tu directora? Ah, qué triste. No, es que, ¿sabes qué? Después crecí con mucha pena porque creo que mi mamá nunca pudo pagarle el vestido a la directora. Ok. Y la primaria estaba muy cerca del kinder, entonces a mí ya me daba mucha pena pasar enfrente del kinder porque, pues, sabía que mi mamá no le había podido pagar el vestido a la directora, entonces como que fue una cosa que bloqueé de mí. Ok. A la fecha no volviste a saber nada de la directora. Un día deberías de pasar y pagarle el vestido. O sea, como de señora directora. O a su hija, porque quién sabe si todavía no iba. Espero que sí viva. Bien, está aquí la directora fulanita. Es que no te acuerdas ni de su nombre. No, pero seguro si busco así como en registro. También si llegas a la escuela le preguntas. Oigan, la directora. La directora en 1996. En esa foto recuerdas qué era lo que estaba pasando específicamente ahí? O sea. Se me hace que esa foto la tomó un amigo de mi mamá que era belga y traía los mejores chocolates de Bélgica. Güey, es lo que me acuerdo. Sus chocolates eran una belga. Sí. Vieron, vieron comedia, señor. Ok. Trajo chocolates belga. Sí, y pues como que él era, pues era, era extranjero. Entonces tenía varillo. Tenía cámara y creo que de ahí salió esa foto. O sea, no. Lo voy a preguntar a mi mamá, pero no sé bien de dónde, pero es de las pocas fotos que tengo de chiquita. Sí, qué cool. ¿Alguna vez te imaginaste que sí te estarías dedicando a esto? Porque sí me dijiste que quería ser actriz, pero ¿te imaginaste que llegarías a esto? No. No, no. Incluso alguna vez le escribí a Claudia, a esa amiga de la primaria, y le decía así de guay, no lo puedo creer, pero estoy aquí. O sea, ya estoy, estoy estudiando en el CEA. Estoy con Paulina Goto en... Sí, también. Guau, güey. La neta, qué chido. Te lo mereces muy cabrón. Sí. Gracias. Vamos con la siguiente fotito. La siguiente fotito. Tenemos en esta foto a... Bueno, yo solo reconozco a Paulina Goto porque compartimos en algún momento alguna escena de Madre, solo hay dos, próximamente la tercera temporada y también cuesta. Eso. En el fondo, sin verme como siempre, pero voy a estar ahí. Existo en el universo. Tenemos ahí a Pau, a la otra chica, no sé quién es. Las otras chicas no sé quién son. Pau Torres y Nat Vélez Sainz son, este, pues, Nat es compañera mía de generación. Pau también, Pau estudió conmigo, pero Pau, pues, fue de esas niñas a las que descubrieron. O sea, estábamos en el primer año del CEA y ella canta hermoso, pues, ya sabemos. Y entonces hacían una cosa que se llama la tardeada musical. Y entonces, pues, Marta Góngora, que es la jefa de reparto de Pedro Damián, fue a verlo, o no sé por qué. Y entonces vio cantar a Pau y le quitaron el papel a Natasha Duperón. No, no, no me acuerdo si era... Sí, pues, Natasha Duperón y Pau eran... Natasha también está en esta novela. Ajá, sí, las dos estaban ahí. Sí, pero algo pasó. O sea, a alguien le quitaron el personaje y quedó Pau, este... ¡Guau! Sí, y entonces... ¡Ah, no, no es cierto, güey! Estoy choreando bien cabrón. No, eso fue con otra novela que se llama Niña de mi corazón. Ah, ok. Ahí entró Pau así, de que la descubrieron. Y ya esto, ya tenía carrera con Pedro y todo. Ok. Sí. Y ahí, pues, hasta adelante podemos ver a Pau con una cara de asco porque ahí era pinkiqui. Sí, éramos las pinkiquis, güey. ¿Qué estaba pasando en esa foto? Pues estábamos... A ver, ¿dónde estábamos? Ahí estamos en un foro en Televisa San Ángel y era la cafetería. O sea, y entonces todo, o sea, siempre pasaba algo de que tenías que ir a la cafetería y, pues, ya ahí tocaban los de los que estaban enamorados, Pau y Natasha. Sí. Y, este, y con Pau y así. Y, pues, no sé, o sea, en esa foto, no sé. ¿Qué edad tenías cuando pasaron mis quince? Veinte, diecinueve, veinte. Diecinueve, veinte. ¿Qué pasaba por tu cabeza cuando te dijeron, oye, este, te quedaste para mis quince? La neta no me la quería. Porque eras tú la líder, según... Ajá, sí. Ay, perdón, agarren, perdón, discúlpame, Ale. Este, según yo, tú eras la líder de las pinkiquis, ¿no? Sí, sí, era la líder de las pinkiquis. Y éramos, o sea, pues, éramos malillas, pero muy tontas, ¿no? Éramos como esas malitas a las que todo le sale mal, sobre todo, o sea, porque estaba Maca Chaga, que ella hacía el personaje antagónico de la novela, y nosotras éramos como las que aligerábamos la carga, o sea, como que nos, de repente nos, este, coludíamos así con el personaje de Maca, Leonora se llamaba, y nos coludíamos con ella, y entonces ella nos decía cosas, y nosotros decíamos, sí, 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 a huevo, y entonces íbamos y hacíamos maldades, pero todo nos salía mal. Este, y entonces, pues, éramos así, o sea, como las mocosillas que, chocosas, güey, o sea, yo diría chocosas, entonces por eso poníamos cara de pedo en las fotos y así. Tú, ahorita, ¿qué opinas acerca de esta situación que está dando en los actores? Es muy general, digo, a mí me parece deplorable, lo siento, pero es cierto, de que muchas productoras se están fijando más en los números de seguidores que tienen la gente en general, que en verdad sean buenos actores, que tengan una calidad artística comprobable, por así decirlo. ¿Qué opinas, qué opinas de esta situación que está dando? De la pergada, pinche chingadera, la vez. Ok, sí, sí, sí. No, está de la chingada porque, porque justo venía platicando con Mau de eso en el camino, así de que, güey, o sea, ¿en qué momento se convirtió en que, o sea, si quieres, o sea, estábamos hablando de Angelina y Brad Pitt, ¿no? Y decíamos, o sea, yo le pregunté a Mau, ¿ellos tienen Instagram? Y me dijo que no. Entonces dije, güey, qué chingón. O sea, la neta, espero que estén aquí, mi público. Mi público sabe que para mí es bien difícil las redes sociales. O sea, neta, lo hago porque los quiero un chingo y trato de darles mucho de mí, pero me cuesta. Sí. Este, y entonces la neta es que, o sea, estábamos hablando de eso, ¿no? Qué rico, güey, el ser actor, dedicarte a tu carrera, dedicarte a lo que te apasiona y que te valga madre si tienes seguidores y bla, bla, bla. O sea. Sí. Tristemente, pues ya no estamos en esa época, ¿no? No, no, pero no, o sea, yo lo veo fatal. Sí. O sea, yo lo veo muy mal porque no tiene nada que ver una cosa con la otra. O sea, una cosa es eso, que quieras que tengas como el potencial para vender y el carisma para decir, ay, miren, me compré este trompo y está increíble. Ja, ja, ja. O sea, este y otra cosa es el potencial que tengas como actor, la capacidad que tengas para darle profundidad a tus personajes, para, para crear historias, para, para trabajar en equipo, para trabajar con el otro. Que, que, o sea, hasta casi podría decir que se contrapone lo que haces en Instagram y TikTok y todo eso que es literal yo solo y siendo hermoso y chichona y me vale verga, solo véanme porque estoy guapa, no sé, yo, yo la neta no comulgo para nada con las redes sociales. Sí, siento que demerita mucho el trabajo que muchas personas tratamos de hacer en, en, en la escena artística en general, ¿no? Siento que sí lo demerita mucho. Pero bueno, eh, vamos con la siguiente fotito, vamos con la siguiente fotito, esta siguiente fotito, estás ahí en los premios Metro. Eso. Junto a, eh, ¿quiénes son? Tete Espinosa, Adrián Vázquez, Santiago Balandrano y la esposa de Adrián, Nancy Angulo, que también. Perdón que no los distinga, pero es que el reflector me pega en la cara, entonces, este, eh, Adrián Vázquez. Ay, qué bonita foto. Qué, 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 qué estaba pasando en esa foto, explícame. Eh, les dieron premio a Adrián, a Tete y a Santi por Wences y Lala. En donde la señorita participó en esa obra de teatro. Sí, ay, güey, tuve la fortunísima de, de trabajar en esa obra que, cuando, cuando empecé a trabajar con Adrián, yo le dije, güey, yo tengo que ser Lala. Y, obviamente, me voy a decir, ah, sí, morra, sí, sí, mon, güey. Y, este, y, pues, un día, así, los dioses me escucharon, güey. Tete estaba embarazada y Tete tiene, tiene un alternante que, que es una, también es una actrizaza, eh, Sofía Silvin, que es preciosa y actrizaza y todo. Yo los, los había estado asistiendo en dirección, bueno, en, más bien en producción, porque Santi no había podido estar. Y, entonces, eh, Sofía no podía dar las funciones, Tete estaba embarazada. Y Adrián me dijo, pues, qué onda, te subes. Y yo, ¡oh! Fue así, me morí, me morí. Porque a pesar de que he visto la obra todas las veces, eh, que me la sé, o sea, me, me sé todo lo que pasa. O sea, es muy cagado porque yo esa obra la veo y a pesar de que casi te la puedo recitar, lloro así y sé cuándo lloro, ¿sabes? O sea, es una obra que a mí me, me llega mucho. Entonces, este, pero cuando me dijeron que su, que si subía, fue así como, ay, no me la sé, no sé qué pasa, ¿no? Así, güey, la olvidé por completo, se cuenta que me fui a Blancos, ¿no? Ok. Este, y ya, pues, fue, digo, ahí todavía no, no había tenido yo el chance. El chance de estar, pero, eh, soy, bueno, fui parte de la compañía de los Tristes Tigres. Sí. Entonces, en ese, en esa fecha, pues, de premiación y todo, nos invitaron a algunos de la compañía, eh, no, no nos daban muchos boletos, pero, pues, Adrián y Santi nos, así los repartieron, los que podíamos ir y todo. Y entonces, pues, literal, o sea, yo salgo en esa foto de colada, güey. Pues no de colada, porque sí participaste en, en la, ¿cómo se llama? En la obra. Ah, sí, en la, sí, pero en ese momento yo todavía no había participado. ¿Existe algún personaje o alguna obra que quieras, este, hacer o participar ahorita? ¿Cuál es decir, Lala? Todavía sigo obsesionada. Pero que tú seas, así, la principal, Lala. Siguen a la fecha ganando premios. Sí, no, es que, es que la neta es, o sea, y por ejemplo, esa es una de las obras que la gente puede ver porque la ponen en muchos teatros de los que son bastante accesibles. Entonces, la verdad es que sí es una obraza, este, porque yo creo que justo, justo lo que hace es que trata al público de manera inteligente. Sí. Eh, te cuentan una historia que, que la sientes muy cercana porque son historias que pasan en México, eh, y al mismo tiempo es una historia que te hace cagarte de risa y te hace llorar y te, o sea. Qué chido. Es, es, es muy emocionante estar como público en ese teatro, en esa, en esa obra. Y, ¿y crees que algún día, no sé, cambien el elenco? Adrián Vázquez, si estás viendo esto, mira. Ya. ¿Hay alguna otra obra que quieras hacer? Pues, la verdad es que yo disfruto mucho, o sea, cuando yo leo una obra, me puede pasar que no me guste. O sea, sí me, sí me puede pasar, sí las veis como, ah, bueno, pero, güey, las empiezo a trabajar y me, me cambia el universo, o sea. Qué chido. Sí me enamoro bien, cabrón, de los personajes, sí, o sea, sí los disfruto mucho, entonces, la verdad es que así que yo te diga, ay, es que, no sé, güey, un Shakespeare o así, pues sí, se me hace chido, pero a mí me gusta mucho más el teatro contemporáneo, o sea, justo el teatro con el que la gente se puede identificar y que la gente va a emocionarse al teatro, ¿no? Sí. Está chido que vayan a aprender, está chido que vayan a ver Mahved y etcétera, aunque no estemos en el teatro. Sí, no voy a hacerle mal a hacerle. Está bien que las vean. Ah, verga, no, esto no es madera, güey. Aquí, ahí está. Eso. Es que parece madera, pero no es el vidrio bajo. Pero sí, o sea, eso, pienso que está muy chido que vayan por cultura general y así, pero a mí me gusta que la gente vaya al teatro y se emocione y salgan así de, güey, ¿qué pasó allá adentro, no? O sea, que sí, que sí sientan que valió la pena y que cambiaron en algo. Qué chido. Este, aquí vamos a hacer un pequeño corte porque llegó alguien a interrumpir la entrevista. Bueno, regresamos aquí a la entrevista por este pequeño inconveniente porque la señorita Dalia, que acaba de hacer el monólogo, ustedes vieron, tocó la puerta cuando no debía. Este, en fin, vamos con la siguiente fotito. Ahí tenemos en esa fotito a una Pam en la casa de papel de Experience, porque si ustedes tuvieron la oportunidad de ir a la casa de papel, se la encontraron a ella ahí diciéndoles cosas que tenían que hacer. Ahí haciéndolos, este, amedrentándolos. Amedrentándolos. Estaban poniéndolos a hacer ejercicio lagartijas. ¿Qué estaba pasando en esa foto? Ahí literal fue una foto del recuerdo, o sea, si no es de acción, estábamos, este, pues así hubo una época, haz de cuenta, la casa de papel empezó así de cohete al espacio. Después hubo como un, así se acabó el público. O sea, iban, pero pues ya no, o sea, cuando empezamos neta había funciones, pinches, cada, cada 12 minutos empezaba una función y así un putero de gente entraban y salían así, güey, como un mercado o aeropuerto, qué sé yo, así un chinguero de gente. Y ya después, yo supongo que entre el precio, que no era muy económico, que también hubo La locación. Ajá, sí, el centro que. Voy a hacerte un paréntesis aquí muy grande. Mau y yo un día la fuimos a dejar a la casa de papel y enfrente de nosotros a un, o sea, hacía un carro que estaba, el chavo estaba arriba de su carro, le pusieron la araña sin estar estacionado en ningún lugar. Qué poca madre. Y Mau y yo así de, vámonos de aquí. Sí. Sí, no manches, ¿no? El lugar estuvo, estaba, no era buena zona. Era complicado, era complicado porque, pues, de por sí el centro es un lugar complicado, ¿no? Pero aquí, o sea, además, pues justo se nos cruzaron fechas así de que, eh, el, ¿cómo se llama cuando el presidente habla? ¿La mañanera? No, 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 no. El pendejismo, perdón, sí, no, no es cierto. El informe. Ah, el informe. Se nos cruzó el informe presidencial, se nos cruzaron marchas, etcétera. Todas las cosas que pasan en el centro, ¿no? Entonces, güey, sí, era, era una pesadilla llegar. También al público le era complicado llegar. Era, era, te digo, no era económico. Este, pues, así como, ah, hubo un repunte de pandemia. Sí. Entonces, o sea, como que hubo así un bajoncín en el que tuvieron incluso que, que espaciar más la, el inicio de una, de una función con otra y así. Y entonces, pues, teníamos ahí como ratos muertos que la verdad los agradecimos mucho porque eran unas putizas. Ok. De, o sea, de no aguantarse, de que neta, pues, güey, tú me viste, o sea, tú me viste que estaba afónica. Sí, es cierto, ya se me había olvidado. Esta no es, esta, esta no es su voz. No. Su voz es la que hablaba así. Sí, la que era. Hola, Fer, buenos días. Hola, buenos días. Sí. ¿Ves? Te dije, te dije, un día vas a escuchar mi voz real. Te lo dije. Sí. Este, eran unas chingas. Entonces, en este, en este periodo justo estábamos así en, cuando ya había como breaks y cuando podíamos respirar y así. Entonces, porque neta, cuando empezamos, güey, te lo juro, no podíamos ir al baño. O sea, no había forma de ir al baño, no había tiempo. Y ya en este tiempo ya era así de que, ah, güey, pues hasta una cake me he hecho. Ahorita es lo que empiezan. Pero ve el lado positivo, ya eres parte del universo de la casa de papel. Sea como sea. ¿Cómo se llama? Aunque, aunque, güey, el otro día me sentí muy triste. ¿Por qué? Se llama Varsovia. Varsovia. Y, güey, eso estuvo muy chido. Es un hombre muy chido. No, porque además mi abuela era polaca. Sí. Entonces, a mí me, o sea, cuando me llegó este personaje justo fue así, Mau y yo hicimos el casting muy así de que, güey, bueno, va, ahorita lo hacemos. Porque habíamos estado muy ocupados y ya lo grabamos y pues fue así de, bueno, pues ya lo mandamos. Y yo había estado como muy así de que, pues que sí quería volver volver al teatro, ¿no? Porque habíamos estado justo en toda la pandemia. Sí, trabajé, pero trabajé puro de este lado, ¿no? Sí, televisión. O sea, no en teatro. Y esto estaba muy chido porque era interactuar realmente con el público. Entonces, este, como que, y luego todas las referencias que me daban era, tenían que ver con, con gente polaca o con actores que estaban representando a un polaco. Así, entonces estuvo muy bonito. Qué chido. Sí. Y, pues, lo sentí así como regalito de allá. Felicidades, Varsovia. Eso. Este, vamos con la última fotito. Bueno, a lo que queríamos llegar, a lo que vinieron todos ustedes, la rosa de Guadalupe. Qué preciosidad. Tenemos ahí a una Pam dándole el, el mítico, el legendario aire de la rosa de Guadalupe. Joya. Güey, qué belleza, qué gran foto, qué gran foto. ¿Qué estaba pasando en esa foto? Explícame. Aparte que estaba dando el aire de la rosa, ¿no? Pues. El milagro. Pues estaba recibiendo un milagro, pero obviamente, güey, obviamente, o sea, obviamente me comuniqué con Dios. Con Dios. La Virgen. Trascendí, regresé a mi cuerpo. Yo, yo me pregunto, perdón, yo me pregunto, en este guión de la rosa de Guadalupe, en verdad, ellos imaginan que baja la Virgen y te sopla, te hace. ¿De qué otra forma vendrías? No, es más bien como. A ver, yo lo, yo lo concibo más como, como eso cuando, o sea, literal, cuando lo que decíamos el otro día con las velas, que así de que, que Mau dijo algo de que, ay, no, Mau dijo ay, sentí un escalofrío, y que tú también sentiste, o sea, yo me imagino que es como la manera de representar, de hacer como. Alusiona que sucedió el milagro. Sí, o sea, como, como ese momento en el que suceden las cosas, como güey, como el rocío de la mañana, o sea, pudieron haber puesto así la, el rocío cayendo en las flores, qué sé yo, pero pues fue su manera poética de decir que. La Virgen soplándole la cara a alguien. Recuerda hacer ese capítulo en el que estás, porque ha salido en muchas rosas de Guadalupe, demasiadas. Creo que eres de las actrices más recurrentes en la rosa de Guadalupe. O sea, yo sí, yo sí creería que, o sea, no, no, así no podría decir, güey, soy la. No, 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 pero sí, pero sí, sí, trabajo bastante. Y además, ay, güey, la verdad, yo sé que mucha gente se reirá de esto. Sé que en el medio no les gusta, que ya me pidieron que quite de mi currículum la rosa de Guadalupe. Pero güey, la neta, yo la amo. Sí, sí. Güey, o sea, es una producción que me ha visto crecer. O sea, literal, ahí pues debo tener como veinte y veintidós años, algo así. Ajá. Y hasta ahorita, hasta mis treinta, o sea, me siguen llamando y mis personajes han ido creciendo conmigo, ¿no? Es lo que está bien chido. O sea, he hecho desde la morrita de quince años, insoportable, que la hacía de pedo porque no la dejaban ver a su novio, hasta mamás bien complejas que no quieren a sus hijos y los abandonan. Y mamás que, o sea, mamás que se las ven negras para sacar a sus hijos adelante. O sea, he hecho personajes bien chidos. Sí. Y he tenido una carrera larga con ellos. O sea, a mí se me hace, o sea, por eso yo creo que, aunque he trabajado en otras producciones padres, o sea, como Misquín, Se Cuna de Lobos y así, que son así de que más HBO, güey. O sea, estuve en HBO, estuve en una serie de HBO, pero güey, sin pena ni gloria, güey, así atrás. Toda la, te lo juro, la gente que seguro va a estar aquí viéndonos es porque me han visto en La Rosa. En La Rosa. Te lo juro, o sea, te lo juro, yo por eso la amo. Vamos a la realidad de la verdad de La Rosa de Guadalupe. Chan. La verdad de La Rosa de Guadalupe. No me corran, no me corran. Moni Sponda, no me corran. No, a mí me gustaría saber de verdad cómo funciona todo este, todo este aspecto de La Rosa, porque dicen que La Rosa es este, esta como, cómo decirle, o sea, donde mandan a comprar gente, no comprar gente. Eso es, eso es. No sé, no sé con qué clase de actores y actrices te juntas, pero no te puedo proporcionar esa información, amigo. Que es como la minita de oro, no? De que de ahí salen la grama de los actores, los mandan ahí desde el CEA. O sea, cómo funciona todo este aspecto? Hay un fenómeno muy curioso en el CEA que, por ejemplo, mientras estás en el CEA, dicen que no puedes trabajar, pero hacen sus excepciones. O sea, lo sé porque me tocó en mi generación ver gente que ahorita tienen carreras como más avanzadas porque los apoyaron mucho desde que estaban en la carrera. O sea, como Pau, como Fabi Guajardo, este, Jade Fraser, que quizá no las conozcas, pero pues sí son gente que tiene como ya más carreritas y como más apuntalados, no? Así en Televisa. Este, entonces, pues pasa esto, no? Que por un lado te dicen no puedes trabajar, pero por el otro tienen ahí como sus fuguitas. Lo ve. Y por ejemplo, cuando yo me quedé en mis 15, me dijeron no, no lo puedes hacer. Y dije ah, ok. Y al rato vino este otro de los de los jefes del CEA y me dijo oye, este no hubo un error. Si vas a poder trabajar en mis 15. Ah, ok. Y ya literal así. O sea, yo en La Rosa no trabajé hasta que ya había salido del CEA, pero si tengo compañeros que trabajaron durante, yo pienso que sí es como un lugar donde ellos necesitan muchos actores jóvenes, muchos, 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 porque hacen, hacen programas todas las semanas y hacen dos programas a la semana. Creo que creo que si en el dicho hacen hasta cuatro a la semana en La Rosa hacen dos. Entonces necesitan un montón de actores jóvenes porque casi todas sus historias se tratan de adolescentes. Entonces, este, pues sí, sí le dan oportunidad a mucha gente que va iniciando su carrera, que pueden ser del CEA o pueden ser de fuera también. O sea, ellos también son una producción que es que se abre bastante a los actores que se preparan en otros lados. Por favor, quiero ir a La Rosa de Guadalupe. Si alguien está viendo, llévenme. Ay, sí, güey. Quiero decir, está del uno, por favor. A mí nunca me ha tocado, güey. Nunca me han tocado textos. Sí me han tocado textos raros, pero no del uno. Pausa, no. No, Pam tiene una escena cayéndose de las escaleras. Ah, sí. Esa escena es viral. Así que te tocó algo chido de La Rosa. Creo que sí. Ay, qué chido. Ojalá que sí. Este. Y también tengo una escena que yo alguna vez, o sea, no había tanto este lenguaje de que ah, se va a volver viral, pero tengo una escena que está muy chistosa en una que también así en silla de ruedas y así muy, que salgo del hospital todo así medio moribunda, pero llega mi novio y se me ilumina el rostro. Y te soplen. Sí, güey. Tú, tú crees que la, el, el, mira, yo sé que lo hacen con la mejor intención, pero ¿cuál crees que es el error o crees que es un acierto el guión de La Rosa de Guadalupe? No, mira. Porque lo hacen con la mejor intención. La verdad es que tratan temas, o sea, digan lo que quieran que sí, que los actores, que el guión, que lo que sea, pero tratan temas que muchas veces la gente necesita escuchar. Digo, igual no los tratan de la mejor forma, pero ahora llevan tantos años que yo no sé si lo hacen a propósito o no. No, o sea, yo pienso que a propósito que el guión, o sea, el que digan está del uno. Mira, pienso, o sea, ese tipo de cosas, pues creo que sí son como una manera de buscar como todos lo hemos hecho, buscar el acercamiento con el público, como, como crear un punto de conexión, o sea, de eso que sí pasa, ¿no? O sea, seguramente tendremos algún ejemplo, no me puedo acordar ahorita de alguno, pero igual tú sí, de alguna, de alguna película o así que nos marcó mucho cuando éramos niños, no sé, un agente 007, una cosa así, o sea, esas frasecitas que decían esos güeyes, este, yo pienso que sí hay como, como una intención como de, de marcar, ¿no? O sea, de, de que se quede y tan, tan lo lograron que, pues, o sea, que es algo reconocible para el mundo decir, güey, está del uno. Sabemos que es, que es mame, sabemos que es para reírnos, pero, pero lo, o sea, se dice, ¿no? Sí. Ah, está del uno. Este, incluso el otro día estaba con una persona que lo dijo, ¿te acuerdas? El esposo de Ofe, David, nos dijo, está del uno. Y yo dije, ah, es la rosa. Funciona. Este, pero si te refieres como al contenido de los guiones, creo profundamente que lo hacen a propósito, porque sí, porque sí son historias que a nosotros la verdad es que pertenecemos, o sea, a un, a un extracto social muy afortunado, güey, o sea, por mucho que, que cuacalco y por mucho que la foto que les enseñe, que les enseñamos hace rato en la que yo les conté que fuimos muy pobres y todo. Ahora estamos en un, en un lugar muy afortunado, pero güey, mi mamá, mi mamá trabaja en Querétaro, tiene una lavandería, güey, y a mi mamá todo el tiempo llegan a contarle historias que neta la rosa se queda corta, güey, la rosa se queda corta, te lo juro. Y si escucháramos las historias de, de las niñas o las, las mujeres que van a, a muchas casas, ¿no? A trabajar y todo eso. Y, o sea, literal, yo conozco una chica que me contó una historia que creo que, o sea, los guionistas de la rosa no la podrían ni imaginar, ¿sabes? O sea, real, creo que eso, a lo mejor sí, por el lenguaje, a lo mejor sí, porque están hechos muy a, este, al vapor, o sea, porque, pues te digo, hacen dos programas a la semana, las grabamos en dos días y medio. Entonces, a lo mejor sí, a lo mejor. Y muchas veces creo que, pues sí, al abrirle la puerta a muchos actores nuevos, pues también se exponen a que estos actores no tengan como tanto bagaje o tanto, tanta experiencia para poder construir unos, unos personajes bien hechos, pero, pero la neta creo que, creo que son historias que justo necesitan ser contadas, necesitan ser vistas y, y que sí, afortunadamente nosotros no lo vivimos, no es nuestro día a día, pero para el grueso de la población, que es quien ve la rosa de Guadalupe, estas cosas suceden y suceden así, güey, como comerte una tortilla con frijol, o sea, entonces, sí, o sea, eso, pienso que, pienso que. Pam, muchas gracias por venir, Pam. Este, ya para acabar, siempre terminamos este bonito programa, que ya lo debes saber, porque tú ves Noche Rudas con Mr. Psycho. Este, ¿qué consejo le puedes dar a la gente que nos ve, a la gente que sigue la rosa de Guadalupe, este, que te haya servido a ti, que te sirva a ti, que digas, este consejo le puede servir a alguien en estos momentos? Pues, creo que, literalmente, no perder la esperanza, o sea, creo que, creo que es una de las cosas que a todos nos pasa, o sea, todos nos hemos visto en momentos duros, o sea, y a todos nos pasa que, que podemos estar así, ¿no?, en nuestro día a día y sentirnos así como, güey, es que no me, o sea, no me dan trabajo, como le hago el otro día que tú estabas en la casa, ¿no?, todo está descompuesto, güey, o sea. Y, y te dan ganas de, de sí, güey, de gritar, de mentarle la madre a todo, pero, pero es, o sea, siento que, que si, si tienes como todavía esa, esa así, güey, esas ganas de prender una vela y quedártela viendo y pedirle, güey, por favor, así, neta, güey, que ya sucedan cosas chivas, este, pues creo que, creo que eso es como lo que nos mantiene a flote y nos mantiene cuerdos, ¿no?, y nos mantiene como, pues eso, con. Con esperanza. Sí, con, con las ganas de seguir en la vida y en el trabajo y en el amor, o sea, porque también es difícil mantener una relación de pareja y todo, entonces, o sea, como el, el fijarnos siempre en esa, en eso que sí hay, que es lo que, lo que hizo que por primera vez vieras a esa persona era que te enamoraste, eso que te hizo enamorarte de tu carrera, eso que te hace despertarte y decir, güey, tengo hijos, güey, tengo papás, ¿sabes? Sí. O sea, y eso, y que amen muy profundamente. Eso, chinga. Muchas gracias, Pam. ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Qué viene? ¿Qué estás haciendo? Eh, tu red social, todo, te lo sepan. Aquí. Ay, pues un montón de obras de teatro, pero te las paso por escrito. Este, a ver, mi, mi Instagram es arroba pamrusge. Eh, TikTok, hice uno con Mau, que ya no tiene mucho contenido. Mau López, sí. ¿Pero cómo se llama, mi amor, nuestro TikTok? Ah, tú y yo, bebé. Este, y ya. ¿Y ya? Y ya, y bueno, y tengo muchas, o sea, ahorita justo estoy cocinando tres obras de teatro. Sí. Pero, este, pues todavía no, todavía no. Al toro, al cuerno por los toros. Al cuerno por los toros, restrenamos próximamente en el Teatro del Milagro, que también vamos a tener descuentos, también tenemos promociones. Y también, si se acercan al teatro, eh, tienen muchas, muchas ofertas para la gente que vive ahí cerca, o para la gente que viene lejos, o estudiantes. Entonces, este, si se acercan al Teatro del Milagro, ahí seguramente nos van a encontrar a partir del 20 de mayo. Perfecto. Pues ya lo saben, sigan a Pam en todas sus redes sociales, vean lo que está pasando con el teatro, con todo lo que está haciendo, vean todas sus rosas de Guadalupe, son buenísimas. Sigan a Malas Amistades en todas sus redes sociales, y síganme a mí aquí, y en todas mis redes sociales, por favor. Este, y pues nada, qué gran capítulo, gracias Pam por venir. Recuerden, recuerden que yo siempre gano, incluso cuando pierdo, vámonos. No me hiciste llorar. Estuviste a punto. Un poquito, sí. Es una obra que, a mi parecer, habla sobre... Sobre las musas, sobre la inspiración, sobre a qué recurrimos cuando creemos que ya no hay nada más. Y en ese vacío vienen todos esos recuerdos, todos esos seres, todas esas esencias que alguna vez nos inspiraron y nos llevaron a crear, y para mí, para mí este es un...